¿Qué pasa? ¡Qué guapa está! ¡Ole! ¡Mírala! ¡Esto es la cámara, Raúl! ¡Esto es la cámara! ¡Venga, que somos dos sevillanos! ¡Vamos a darle caña a esta gente! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras, Sandra? Muy bien. La verdad que muy contenta porque yo ando para arriba y para abajo. Yo acabo de sentarme hace un momento, pero esto ha empezado así hace un rato. Pero yo no paro quieta, yo voy para allá, voy al otro lado, me encuentro a uno, me encuentro a otro y me pongo a saludar a todo el mundo. Tú estás en tu salsa, se te nota. Sí, yo me lo paso muy bien cuando veo a la gente. Después, cuando coincide, por ejemplo, ya creas vínculo de amistades. Hay una bikini con la que me llevo súper bien con el marido y siempre nos hemos encontrado en algún que otro campeonato. Nos llevamos súper bien, su marido con el mío. Entonces he ido a buscarla, estaba allí con ella. Oye, ¿estás sola o está Antonio por ahí? Sí, Antonio está ahora mismo hablando por... Antonio está hablando, ¿no? Está hablando para variar. Para variar, él no se calla ni para agua. ¡Qué bueno! Ya no más, hijo. ¿Qué quieres hablar? Bueno, cuéntanos una... Que aquí la menda también tiene... Ya, 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 ya. Y más cuando me está viendo, cuando empiezo a comer, cuando empiezo a comer... Ah, que me está viendo en el directo. ¡Uy, que está tu papá de... Está poniéndolo verde. Bueno, oye, a ver, ¿cómo ves el percal ahí en el Arnold? ¿Qué crees que puede pasar en tu categoría? Cuéntanos, mojate. Vamos al percal. Mira, me voy a poner aquí de pie con la cámara, para que vayáis viendo cómo va la cosa. Mira, primero, nos regalan aquí unas bolsas con pines, percro y unas cosillas más. Luego, aquí hay un montón de gente. Este va a llegar al Chopin. El Chopin, venga, vamos a buscar. El Chopin. Ahí está la Antonio, ahí lo veo. Ay, mira quién está el Chopin. Mira, este es más buena gente que todas las cosas. ¿Sí o qué? Espérate, espérate. Y yo que quería preguntarte y no vas a hacer de reportera. Esto es de puta madre, tío. Es súper simpático. Pasa que no nos entendemos, porque entre que yo no sé hablar inglés y él tampoco, y es moro, me imagino, ¿no? Bueno, bueno. Tú le dices, saludo a España y ya está. No, yo siempre lo saludo dándole besos y abrazos y ya está. No sé que yo no entiendo inglés. Imagínate, si él no entiende inglés va a entender mi idioma, que si no sé villano. Bueno, pero tienes ahí a Antonio. Antonio sí se maneja con inglés. Bueno, pero yo siempre me voy a... Está con la adrenalina... Mira, saluda, saluda por aquí. Mira. Ole, ole. Hemos tenido a Hebi Chopin conectados. Es muy heavy esto, ¿eh? Un poco de vergüenza, ya lo sé, pero a ver. Un poco de vergüenza, dice. Estas cosas hay que vivirlas así. Si tú no las vivas así, ¿para qué mierda viene? Es lo que te lleva, es lo que te lleva. Así que venga. Yo no es por nada, Sandra. ¿Puedo estar ahí sentada en la mesa? Yo voy a estar sentada en la mesa aquí. Yo te digo una cosa. No es por nada, pero hablaremos. Yo creo que podremos hacer, y tenemos aquí el voto de los tres. Creo que puedo hablar por mayoría. Que, bueno, que eres una firme candidata a ser reportera número uno de Conectados, ¿eh? Ah, vale. Pues yo de puta madre. Yo... Lo que pasa es que os voy a quitar protagonismo con lo que rajo, ¿eh? Con lo que rajo, dices. Conectate, estoy buscando a Arsanzón Gauda, a ver dónde está, que estaba por aquí. Ah, es que tiene una cola que no vea. Es que aquí el culturismo femenino es una puta mierda. Hostia. Es que es la verdad. Las tías, al final, no tenemos tanta afición. Aquí la afición está para los hombres. Mira, todas las colas son para los tíos. Para los culturistas, para los clásicos. Pero no afirmo ni una foto todavía. La fitness sola, la fitness sola, la fitness con el trabajazo que tiene eso, que encima que tienen que estar a dieta, tienen que estar haciendo malabares ahí arriba. El trabajazo que tiene eso. O ahí no tiene que estar pobre a nadie. Y yo por eso siempre que en el Olimpia igual me sentara en una mesa, digo yo me voy a sentar aquí mañana. Yo me voy a ir a hacerme fotos con todo el mundo. Mira, si está Steve Wimburger detrás de ti. El juez, creo. Por ahí está el Sansón. Ah, mira, Sansón. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y no veo charcos de agua en el suelo. Vale, vale, vale. A ver si puede mirar. Es que está hablando. No lo quiero entender. Pero qué cara tiene. Escuchadme. ¿Cómo se dice saluda en inglés? Greetings. O hello. Ya está. No, hombre. Oye, que diga. Oye, está no me hagan la respuesta. ¿Qué es lo que pasa, tía, macho? Espérate. Hoy había otro. Porque el hombre no me ha hecho el cuento aquí. Estás atotela. Anda, Raki. Una luna. ¿Qué pasa, Raki? Madre mía. ¿Dónde está, coño? Que no lo veo. Mira qué grande. Venga, tú dile que salude. Ahí con la mano y ya está. Con toda la cara del mundo. Hostia. Espérate que está ahí. Espérate. Se va acercando sigilosamente. Es que eres una crack, tía. Hello. Saluda. Saluda. Qué bueno. Hostia, Breon. Con Breon me llevo de puta madre. No nos entendemos, pero bueno. Sí, Breon es muy buen tío. Breon es muy buena persona. Sí, súper simpático. Mira, ahí está. La gente me mira a mí como diciendo ¿Esto es quién coño es? Entre que no llevo la credencia de atleta y estoy aquí liando la parte. Oye, que te está persiguiendo un fotógrafo además, ¿eh? Te digo. Y mi fotógrafo… Mira mi cámara detrás de mí. Esto es lo más, tío. Esto es lo más, tío. ¿Qué tal con la cámara aquí? Oye, guarda algo de energía para cuando ganes el campeonato. Es que no les quiero quitar que la gente se paran a hablar con todos ellos. Pero, ¿os dais cuenta el protagonismo que tienen todos los hombres? Sí. Sobre todo los futbolistas y los clásicos. Yo te digo una cosa, Sandra. Te he traído y te invité al programa precisamente porque le quiero dar mucho más bombo a las categorías femeninas. Y tenemos unas atletas de puta madre. Tú has quedado tercera del Arnold Classic y la gente no sabe el logro que es eso. Todavía no es consciente que eres una mamá, que eres una trabajadora y encima compites y ganas el tercer puesto en un Arnold. O sea, eso ya es meritorio. Y hay que enseñarlo a la gente. Así te lo digo. Y madre, y madre de dos niños. Y madre, tú lo haces, tía. Sí que sí. Qué día. Mira, que se acerque Abreón otra vez sigilosamente. Estoy viendo ahí un paso a la derecha. Antonio, al final día ya más que yo. Esto va a ser muy complicado, ¿eh? Como yo mañana quede bien y me hagan hablar por el micrófono, yo voy a ser como la que llora. Pues, esperemos verte. Esperamos verte. Mira, Abreón, qué salado, tío. Oh, you and Mike. What's up, everybody. How are you guys? Olé, olé. Qué bueno, tío. Con él es que hablo por Instagram. Con él hablo mucho por Instagram. Porque con él me lo encuentro en el Olimpia, me lo encontré en el Arnold y ahora. Entonces, con él sí he hablado bastantes veces por Instagram. Sandra. Y es súper simpático, tío. Sandra, que tú y yo personalmente no nos conocemos. De aquí te quiero dar, ahora por las cámaras, la enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo. Y a seguir así porque, tía, te queda mucho por venir todavía. Sigue trabajando así de duro que lo estás haciendo genial. Paco, hoy hemos estado hablando, mi María y yo, que veníamos en el V para acá. Y dice, nena, es que si te paras a pensar, tú ahora, en junio, haces, en junio, sí, en junio, haces tres años que estás entrenando cuádriceps y glúteos fuertes. O sea, que es que lo que es el tren inferior es que yo no entrenaba haciendo bikini cuando era amateur. Ahora voy a hacer en junio, en verano, los tres años. Sandra, tú imagínate ahora que te dicen en wellness que tú tienes las piernas muy fuertes. Ya tienes que subir de categoría. ¿Qué te dicen? No, ni de niña. No, 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 no. Ni de coña. No, yo te digo una cosa, Luis. Yo te digo una cosa. Si yo entrenara el tren inferior, el tren superior, igual que entreno el tren inferior, sería una woman. Sí, ¿no? Sí, sí, yo me pongo fuerte por arriba y por abajo. Yo me pongo fuerte. Y una cosa también te voy a decir. Lo que pasa es que no es la parte de arriba. Hay mucha gente que no sabe esto de ti. Y es que tú antes eras bikini. Y siempre te han dicho en bikini que tú eras más wellness. Entonces, ¿has aceptado tú ese cambio o volverías a ser bikini? No volvería a ser bikini. No. No iría contra ya mi naturaleza, pero yo no quería ser wellness porque no me gustaba lo que era el criterio de antes. Que eran vacaburra. O sea, eran… Hostia. Eran como decimos en Sevilla. Grande a tope. O sea, eso no me importa. Que no había un criterio fijo. Ahora ya sí. Entonces, y aparte es lo que yo le digo siempre a todo el mundo. A mí me gustaba comer. Yo vengo de una familia humilde, de barrio. De cuchara. Yo soy una patata, mis lentejas, el cuchero, mis hijas. Yo soy una madre normal que hace de comer guisos. ¿Qué pasa? Que si yo luego no entrenaba y dejaba de… Lo que era la dieta, yo solo me preparaba esos cinco meses para competir en bikini. Si yo me ponía a jartarme luego de comer, ¿cómo iba a acabar yo? Si yo soy… Que yo ya porté por sí. Soy de pierna y culo. Si vosotros vierais mi hija, que mi hija va a cumplir 18 años este verano, mi hija es… Tú la ves y es yo, pero culo y pierna tiene nada más. ¿Y también le gusta el tema del deporte este? Es huelde total, vamos. ¿Pero también quiere competir? Porque vamos, sería la madre y la hija, sería un puntazo, vamos. No, 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 mi hija no, mi hija no. La mayor dice que no, que eso no le gusta. Pues mejor, ya está. Y una cosa, ¿cómo ves tú para mañana la competición? ¿Cómo te sientes y cómo crees que puedes quedar mañana? A ver, yo creo que entre las tres primeras me meto. Lo que ya no sé, si voy a ser la tercera o la segunda o la primera. Eso yo nunca se sabe. Como cinco. A ver si quedo la cuarta o la quinta, pues también puede ser, porque nunca se sabe en las competiciones. Yo nunca voy, yo lo único que sé es que yo nunca voy con ninguna expectativa de nada. Me pueden decir, vas a quedar tal, vas a quedar cual, vas de puta madre, porque te envían mensajes, porque la gente te ve y te dice, yo te veo la primera, yo te veo la de hecho, yo te veo tal, yo te veo cual. Todo el mundo tiene su opinión al final. Y me mandan los mensajes. Entonces yo siempre tengo muy claro que tengo mis pies en la tierra. Prefiero no pensar en nada o pensar negativamente mejor que positivamente, porque así no me voy a llevar nunca ningún chasco. ¿Sabes si la categoría es como en el resto de categorías que sois las mismas o hay alguna añadida? No, no, no. Porque hoy hemos recogido el dorsal, el mío a mí me ha tocado el número dos y somos cinco. Y otra cosa te voy a preguntar. ¿A vosotras os dicen que hay pre-judging y luego una final? Sí, 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 todos. En todos. Pero ¿os dicen que os van a juzgar también en la final? No, no, no. A ver, no lo dicen, pero sí que se mueve el boli en las finales. Vale, vale, vale. Yo es que estoy con temas escabrosos, ¿sabes, Sandra? A mí hubo, por ejemplo, en Ohio, hubo un cambio en el pre-judging. A mí me pusieron segunda, si os dais cuenta. A mí me ponen segunda y luego a Issa tercera. Luego en el final la ponen a ella segunda. Claro, es que eso te iba a decir. Porque ella no iba con buena condición. Entonces yo creo que eso fue como un toquecito de atención. Como, oye, entérate que tienes que venir bien. Vale, vale. Pero ¿tú sentiste que saliste peor en las finales? Dime, no te he escuchado. ¿Tú sentías que saliste peor en las finales? No, yo salí mejor. Mejor todavía, vale. Salí todavía, comí una hamburguesa con papas fritas, con ketchup y eso es demasiado farta. Eso pone mejor a cualquiera, vamos. Me sentó. Además salí más llena, al calentar calenté mejor. Yo soy, mi marido siempre dice que soy como un hombre. Mi cuerpo reacciona siempre y además Raúl lo sabe porque habla mucho con él. Y mi genética tiende mucho a eso. Mi cuerpo reacciona mucho como el de un hombre. Yo en el momento que como, yo no tengo que echar a verduritas y pescaditos. Yo tengo que comer calorías. A mí me teme una hamburguesa con papas fritas y yo ahora mismo estoy cargando con pan. Y he cargado mil veces con pan y con cola de, a ver, con las tortas estas como, que no es pan de pan de panadería, sino como unas tortitas. Tipo arepa pero sin nada relleno. Vale, como unos paninis. Eso es. Así como unos, sí, algo así, es que no sé cómo se llaman. Vale, vale, vale. Pues mira, yo estaré muy pendiente de tu categoría. La voy a retransmitir mañana. Pan de pita. Pan de pita. Vale, 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 vale. Torta de arroz de toda la vida, que todo el mundo se es harta de torta de arroz como un colibrí. Pues yo estoy comiendo pan de pita. A veces yo come pan. Escúchame, vamos a ver a partir de mañana a todas las chicas comiendo pan de pita. Pídele, pídele una sponsorización. Tú pan de pita con alubias. Ya verás, la que se va a armar en el campeonato. Ya verás. Entonces se tiene que ir mi Mario del apartamento. Es una crack, tía. Qué bueno, tía. De verdad. Oye, pues en serio, Sandra, que un gustazo tenerte aquí con nosotros. De verdad que te deseamos que los petes mañana, que vayas al 100%. Que sabes que tienes aquí ya una afición fiel. Y bueno, todo lo que salga de tus competiciones, yo al menos en mi canal. Y aquí lo comentaremos. Que no te quepa ninguna duda. Que tienes todo nuestro apoyo. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. La verdad que me he pegado esta entrevista. Porque es verdad que mi Mario siempre os ve. Siempre él siempre me dice. ¿Has visto tal? Y yo es que como en verdad el culturismo de hombre tampoco que lo siga. Tampoco me interesa porque igual que a vosotros gusta el culturismo de hombre y los clases y poco más. A mi Mario no le gusta hablar el tema de mujeres, pues a mí tampoco me hace gracia. Yo no me informo más de lo que me va gustando. Las categorías que me llaman la atención. Pero él siempre os ve. Y cuando se lo comenté dice. Hostia, sí, se puso más contento que yo. Se puso más contento que yo. Yo tampoco entiendo mucho. Que se vaya preparando que es el próximo. Está en el programa. Que Antonio es un tío muy inteligente y que se aprende mucho, mucho. Sí, pues un día le invitamos. Una cosa. De vez en cuando tú tienes que... Yo te doy el permiso para decirle a Antonio. Ahora te tienes que callar. Para dejar hablar. Sí, ya lo conozco de toda la vida. Te callas, ¿eh? Qué bueno, Sandra. Oye, que de verdad, muchísimas gracias por venir. Y sobre todo, muchas gracias por ese reportaje que nos has dado con Hadi, con Breon y con Samson, además. Son gente normal, como digo yo. Si yo soy una tía normal de barrio, ellos son de barrio, no. Pero que son normales. Son personas normales y corrientes que los saludan, se ponen contigo. Yo he coincidido con ellos en el Olimpia y son humildes, sencillos. Yo hasta ahora, o será también que tengo mucha cara, no sé. Pero es que como no sea así, ¿qué coño hago aquí? Está como, mira, como aquí y aquí y aquí. Ya están sentadas con los móviles. Yo vengo aquí a disfrutar. Yo vengo aquí a pasármelo bien, a conocer gente, a coincidir con la gente que no vas a coincidir en tu puta vida más. Hasta que vengas otra vez a otro tipo de evento como este. Porque vives en el quinto coño. Y encima se te han olvidado las fotos que tienes que firmar. Me cago en la leche, tía. Sí, me ha apagado todas las fotos. Por eso digo, no, así de tomando el gato y me ha dado vuelta. Dices lo que a mí me importa, sentarme en esta mesa. Que nada más que hemos llegado, lo primero que he preguntado, ¿cuánto tiempo hay que estar aquí? Qué crack. Pues de verdad, te deseamos muchísima suerte mañana. Yo estaré totalmente pendiente, ya te lo digo. Y lo iré retransmitiendo por mi canal y de verdad que te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Lo único, Luis, mañana a la que veas en el escenario va a decir, vaya, la que yo vi ayer en la entrevista no tiene nada que ver con la que está saliendo ahora mismo en el escenario. Yo parece que estoy ahí, tomo dos citas, tocas y ahí te dices tú. Viste tú que pareces una música derecha y la escucho luego aquí hablar. Y lo pierdo todo. Aquí hablando lo pierdo todo, menos más que el Tyler no me escucha. Bueno. Pues nada, mi niña. Descansa y de verdad, un fuerte abrazo a los dos. Un besito. Y estamos en contacto, ¿vale? Venga, vamos. Chao. Venga, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo.